La Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Cooperativa de Ahorros y Préstamo La Vega Real suscribieron un acuerdo de colaboración encaminado a ejecutar programas académicos en diferentes áreas del conocimiento, niveles de posgrado, seminarios, talleres y otros. En tal sentido, tenemos el placer de escuchar las palabras del señor presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, el licenciado Yaneo Concepción Silva, el cual se hizo eco del orgullo y regocijo experimentado por los habitantes de esa demarcación, porque el rector de la UAS es vegano y dijo sentirse seguro de que ese acuerdo beneficiará el desarrollo sostenible de la provincia de La Vega. Hoy no solamente nos llenamos de regocijo firmar este acuerdo, y no es firmar un acuerdo para guardarlo en archivo, para ejecutarlo. Esta firma del acuerdo de una institución cooperativa, que cuenta con más de 100.000 socios, más de 7 provincias, nosotros sí sabemos, sí sabemos, porque el 70% de nuestra cooperativa Vega Real está en la zona rural, y sabemos el nivel de pobreza y cómo los jóvenes tienen que desertar ni siquiera llegar, y tenemos que luchar porque nuestros jóvenes después que terminen el bachillerato lleguen a la universidad, porque seguro cuando llegan, primero, segundo, tercer, cuatrimestre o semestre, no se van a devolver, será un poco lo que se van a devolver, pero van a tener el conocimiento para ampliar, y sobre todo para ampliar el pensamiento crítico en la República Dominicana. Dejar de ser aquellos indígenas que nos maltrataron, dejar de ser esos hombres cautivos con tantas riquezas en la mano, y para producir esa riqueza necesitamos jóvenes que puedan estudiar en las universidades. Muchas gracias. En ese mismo tenor, el director del recinto UAS, La Vega, el maestro Geraldino Caminero, expresó su sentir por este importante acuerdo. Tan pronto nosotros llegamos al centro, la UAS es para esta sociedad, y siempre hemos dicho que todo lo que hay en la UAS, en La Vega, es para el pueblo de La Vega, no es para la UAS, porque la UAS es el pueblo. Conociendo los trabajos que desde hace mucho tiempo viene desarrollando esta cooperativa, y con las debilidades y fortalezas de nuestra universidad, obviamente, que comenzamos a buscar la gente que puede ayudarnos y que también nosotros podemos ayudar en cursos, en seminarios, en jornadas de reforestación, en ayuda real y efectivamente a la comunidad. Ahora, siempre hemos dicho, y lo mantenemos y lo vamos a mantener, que queremos estar ligados directamente a la comunidad, no al sector, la UAS no, ya estamos en la UAS, es que lo que tenemos nosotros que llega al pueblo. Y voy a mencionar solamente un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora con la comunidad de La Vega. Hace un tiempo que comenzamos a dar cursos gratis de computación, no solamente a los estudiantes de la UAS, sino a todo el pueblo de La Vega, y eso no se va a parar nunca. El doctor Iván Grullón Fernández y el licenciado Llano Concepción Silva, rector de la Primada de América y presidente de la referida Sociedad Mutualista, firmaron el convenio durante un encuentro realizado en el Centro de la Academia Estatal Dominicana en La Vega. Mediante el pacto, la Casa de Altos Estudios, a través de su centro en La Vega, se compromete a ofrecer asesoría técnica académica en materia de cooperativismo a la entidad de ahorros y a darle apoyo para el desarrollo de proyectos encaminados a cuidar y a conservar el medio ambiente. El acuerdo contempla también que a través de la Vicerrectoría de Extensiones se ofrecerá apoyo, asesoría y asistencia en las jornadas de reforestación en las cuencas de los ríos y otros acuíferos de la región. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se complace en firmar este acuerdo bilateral que acabamos de hacer, de cooperación con la pujante cooperativa de ahorros y préstamos, La Vega Real, con el propósito de ejecutar proyectos educativos que tiendan a elevar los niveles de formación en cooperativismo de los miembros de esa entidad. Este convenio de colaboración recíproca es una herramienta idónea para fortalecer la educación y el desarrollo individual, individual y colectivo no sólo de los cooperativistas, sino de otros sectores de la ciudad, de la provincia de La Vega. Las instituciones que rubrican este documento consideran pertinente la realización de trabajos conjuntos tendentes a potenciar el cuidado y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, para lo cual se ejecutarán proyectos específicos como serían jornadas de reforestación de la cuenca de los ríos y otros acuíferos de la localidad del entorno. La firma de este acuerdo permitirá que los estudiantes de términos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro de La Vega, realicen actividades académicas como requisito fundamental para la culminación formal de su carrera en este centro universitario. De su lado, el alcalde municipal, Kelvin de la Cruz, agradece la presencia de los invitados por estar en dicho acuerdo y habla de la importancia que tiene la unión de todas las entidades presentes para el desarrollo de La Vega. El Ayuntamiento de La Vega, en este momento que tenemos un nuevo alcalde, que es quien habla, tiene toda la voluntad, toda la disposición y todo el deseo de ser parte de esta lucha, de esta lucha emblemática que debe de unificarnos a todos. Y aprovechando el tener el privilegio que desde La Vega estamos dirigiendo la UAS con un vegano digno como usted, no podemos dejar de aprovechar esa gran oportunidad que Dios nos ha puesto en las manos para que se pueda hacer un plan efectivo, duradero y que dé resultados de que tengamos un gran centro regional educativo como es el centro de La UAS, que lo piden a gritos nuestros jóvenes que están perdiéndose en los campos, en los barrios de nuestro municipio y nuestra provincia. Que Dios les bendiga y un abrazo para nosotros. Luego de dichas palabras expresadas por el alcalde, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, doctor Iván Grullón Fernández, recibió un reconocimiento de parte de la Sala Capitular de la Alcaldía de La Vega, mediante la resolución aprobada a unanimidad número 008-2016, que lo declara como hijo distinguido de La Vega. La entrega del reconocimiento la hizo el alcalde municipal, Kelvin Cruz, en presencia del presidente del Consejo de Regidores, Amado Gómez, la licenciada Amparo Custodio, vicealcaldesa y Luis Rodríguez, secretario del Consejo. El doctor Grullón Fernández manifestó su profundo agradecimiento al honorable Ayuntamiento de La Vega por este reconocimiento, al tiempo de agradecer en nombre de la Universidad Estatal al senador de esa provincia, Ingeniero Euclides Sánchez, por su gran apoyo. Al Ayuntamiento, a la Alcaldía de mi pueblo natal de La Vega por este reconocimiento. Y también agradecer al senador, lógicamente en nombre de la universidad, que se ha metido de lleno a apoyarla. Casi todos los senadores apoyan la UAS. Déjenme decirle que casi todos los senadores de la otra provincia quieren la UAS. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué quieren la UAS en su casa? Pues la UAS no es mala. Ah, que es un barrio sin fondo, que es anarquista. No, todo el mundo quiere la UAS. Y la UAS unida jamás será la UAS unida. Expresó que se ha identificado siempre con los estudiantes de esa entidad educativa y que en ellos reposa el progreso de la nación. El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años y si alguna de las partes decide su terminación, deberá comunicarlo a la otra con al menos tres meses de anticipación y tomar las medidas necesarias para garantizar la conclusión de las acciones y proyectos iniciados. En esa misma visita al recinto UAS en La Vega y el Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central, profesor Juan Bos, firmaron un convenio de colaboración académica para contribuir con el desarrollo en la formación de profesionales del área de la salud. De tal manera, el director médico Marcel Bacop da formalmente la bienvenida a los presentes. A través de toda la vida de un ser humano siempre han existido las uniones entre dos fuerzas, entre dos comunidades, así es el matrimonio también. La unión entre dos unidades que forma un todo para conseguir un fin común. En el día de hoy, un día muy especial, muy particular, nosotros hemos estado deseando este momento por mucho tiempo porque hace muchos años ya estamos compartiendo con los egresados y los internos, médicos internos de la institución que es la Universidad Primera de América hace un par de años, que se fundó en el 1538. Y nuestra institución de salud también es la plataforma para que nuestros conocimientos lleguen a los más necesitados, que es el objetivo primero de todo médico, de toda persona que ejerza la medicina. El documento fue firmado en esa ciudad sivaeña por el rector de la Academia, Dr. Iván Grullón Fernández, y el director del Hospital, Dr. José Luis Coronado. El compromiso establece principalmente el intercambio de profesionales, con el fin de brindar asesoramiento, impartir cursos, seminarios y conferencias, así como integrar equipos de investigación. Asimismo, el director del Centro, UAS, La Vega, Geraldino Caminero, habla del compromiso de dicho acuerdo. Quiero señalar en primer lugar que tan pronto nosotros llegamos a la dirección, lo primero que hicimos fue solicitarle al señor rector desarrollar actividades como esta, que nos permitan gestionar actividades de esta naturaleza. Con las puertas abiertas, teniendo la carrera de enfermería en nuestra universidad, siendo esta una institución totalmente ligada, vinculada estrechamente a la problemática del medio ambiente en la República Dominicana y Mundial, teniendo nosotros en nuestros estatutos orgánicos, en la Carta Magna de la UAS, que es su estatuto orgánico, teniendo nosotros como prioridad fundamental el defender y el conservar los recursos naturales y el medio ambiente, obviamente que tenemos un sinnúmero de cuestiones en comunes, que son vitales para el desarrollo, no solamente de La Vega ni de la República Dominicana, sino a nivel global. Al finalizar el maestro Geraldino Caminero, el director general del hospital, el doctor José Luis Coronado García, también da las gracias por dicho acuerdo. Este convenio lo que hace es que garantiza la seguridad de sus estudiantes. Han estado viniendo por 10 años a este hospital y nosotros hemos querido acogerlo y asumirlo como institución hermana y esa fuerza convertirla en una fortaleza para todo el pueblo dominicano. Así que muchas gracias y pasen un buen estado. Otros aspectos que contempla el convenio es que la UAS, a través de su centro de La Vega, se compromete a realizar eventos en beneficio del hospital para promocionar la creación y desarrollo de tecnologías, innovación, difusión y prestaciones de servicios. En el acuerdo, el hospital dará facilidades a los estudiantes de término de las licenciaturas en enfermería, bioanálisis y otras ramas relacionadas con las carreras de las ciencias sanitarias, técnicas y científicas que ofrece el centro de la UAS en La Vega, para que cumplan con los requisitos de su pasantías a fin de lograr la excelencia académica en su formación profesional. Asimismo, Grullón Fernández dijo que este centro académico da un paso de avance en lo que respecta a la práctica de la responsabilidad social a la que está obligada la institución pública y privadas, al tiempo de destacar que las entidades de educación superior no deben ni pueden permanecer cerradas entre sus cuatro paredes, sino que tienen el deber de abrirse para compartir y convivir con las demás instituciones de la sociedad. Al firmar este acuerdo de colaboración recíproca con el hospital traumatológico y quirúrgico profesor Juan Bosch, este centro académico da un paso de avance en lo que respecta a la práctica de la responsabilidad social a la que están obligadas las instituciones públicas y privadas. Las entidades de educación superior no pueden ni deben permanecer encerradas entre sus cuatro paredes, sino que tienen el deber de abrirse para convivir y compartir con las demás instituciones de la sociedad. Este convenio favorece a las dos instituciones que lo han pactado y rubricado en esta fecha, pues al poner en práctica las cláusulas que lo componen cumplen con la responsabilidad social de elevar los niveles de desarrollo humano de la colectividad del entorno social. En primer término, los principales beneficiarios son los estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Salud, pero en realidad este convenio favorecerá a las comunidades local, regional y nacional en lo referente a esa importante área del desarrollo humano. Al finalizar el acto, el rector sequeó suveniles con el escudo de la Academia, mientras que el director del Centro de Salud entregó la Carta Compromiso al Ciudadano a la máxima autoridad universitaria. En la actividad estuvieron presentes además el doctor Wilson Mejía, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el director del Centro Maestro Geraldino Caminero, el director de Convenio de la UAS, Maestro Expedito de los Santos, el director médico del Hospital Dr. Marcel Bacop y el coordinador del Consejo de Enseñanza del Centro Hospitalario, Dr. Rafael Núñez.